Yo creo que son buenas noticias para el país. Conozco a los dos profesionales nombrados y los conozco personalmente. Me parecen un perfil bastante alto, muy buenas personas. Particularmente, quizás, no soy mucho de aplaudir a la gente, pero a ellos personalmente los conozco. El licenciado Muñoz, que es el secretario jurídico ahora, es un muy buen abogado, con una muy buena trayectoria profesional. Y con un nivel personal también muy bueno, un caballero completamente, un tipo muy educado, un tipo muy ecuánime. Creo que le va a sumar un elemento bastante técnico a la secretaría jurídica. Y pues espero y le deseo éxitos en el trabajo y en este gran reto que tiene. En el caso de Rodrigo Ayala, pues un joven sumamente preparado, que en sus intervenciones cuando estuvo en la asamblea legislativa siempre dejó entrever su carácter técnico. Creo que va a poder desarrollar mucho mejor el potencial que él tiene al frente de la institución, que lo ha puesto el presidente Bukele. Y también, pues, de serle éxitos. Como persona también es un buen muchacho, un tipo que no ha dado en escándalos, que no ha estado quemado, por decirlo así, en las cuestiones políticas, que si bien es cierto está en su segundo periodo, se ha sabido manejar muy bien. Y pues espero que también tenga éxito en su gestión, porque si le va bien a estos funcionarios, le va a ir bien al país. Y entonces, primero Dios, que creo que lo van a hacer muy bien. Y ojalá que estos dos nuevos nombramientos marquen un parámetro para los siguientes que vengan, ¿verdad? Porque es gente de alto perfil, tanto académico o profesional, como también como calidad de persona, ¿verdad? Entonces creo que si ese va a ser el estándar, bienvenido sea, y que los demás funcionarios que vayamos conociendo y que el presidente vaya nombrando tengan ese nivel, ¿verdad? Que si la vara se va a poner así de alta, que sea el mismo estándar y que se busque gente que de verdad le sirva a la población y que trate de resolver los problemas que el país tiene, definitivamente. ¿Alguno se han intentado conocer los demás ministros? ¿Se mantendrían? ¿Qué opinas respecto de mantener a los mejores? El presidente en la última reunión, cuando él se fue de licencia, dijo cuáles eran los parámetros. Yo creo que ese plan y eso que el presidente dijo todavía sigue en marcha. Creo que si hay ministros sobresalientes van a continuar, si no, no. Yo no quisiera hacer una valoración porque no es mi estilo y no soy quien decide, no pudiera hacer una valoración de los magistrados, podría hacerla a nivel personal, perdón, de los ministros. De los ministros podría hacerla a nivel personal, pero no soy yo quien toma esas decisiones. Pero si utilizamos la metáfora de un equipo de fútbol, tú decides quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Y para mí, hoy por hoy, los únicos dos titulares del gabinete son los del gabinete de seguridad. El ministro de seguridad y justicia, el ministro de defensa y el director de la Policía Nacional Civil. Si yo formara un equipo, si a mí me tocara ser el entrenador de ese equipo que se llama gabinete, para mí son tres personas titulares inamovibles. De ahí para todo lo demás, pues diferentes valoraciones, pero así como un equipo de fútbol que el entrenador decide quiénes son, al menos yo veo a esos tres titulares. Que yo no los cambiaría, han dado excelentes resultados en un tema sumamente complejo, un tema difícil, y de ahí para allá evaluar, puede ser que alguno o que otro ministro también siga repuntando y lo iría incorporando. Pero yo comenzaría con la base de estos tres personas. El ministro de seguridad y justicia, Gustavo Viatoro, el ministro de defensa, Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado, ahora director, Arriaza Chicas. De ahí para allá, comenzaría a construir lo demás. Ahora viene la cuestión económica a meterle al presidente. Ayer Coexport le daba su respaldo al presidente en una entrevista que tuvimos poniendo. Sí, bueno, la economía es un tema bastante complejo, no menos que el de seguridad, pero con un abordaje distinto, porque no hay que mentirnos, no hay que mentirle a la gente. El gobierno por sí solo no genera riqueza. El gobierno por sí solo no puede sacar adelante la economía. Necesita de los sectores productivos, necesita de la industria, necesita del comercio, necesita de los cañeros, de los cafetaleros, de los productores agrícolas, de los ganaderos, necesita de la microempresa, de la pequeña empresa. O sea, levantar la economía es un tema que no depende exclusivamente del gobierno, sino que tiene que haber un abordaje integral y tiene que estar en el acompañamiento de todos los sectores productivos del país. Entonces, por esa complejidad y por la cantidad de sectores involucrados en la economía, es que las decisiones y las políticas en materias económicas tienen que ser más integrales y más creativas, porque los intereses, por ejemplo, del sector pesquero no son los mismos intereses del sector cañero o los intereses del sector cafetalero no son los mismos intereses del sector de la industria, de las maquilas, etc. Entonces, con cada uno de los sectores tenés que buscar puntos de equilibrio para decir, bueno, salgamos adelante todos porque no podemos dejar olvidado o incentivar al turismo, por ejemplo, pero dejamos fuera la infraestructura. O sea, es un tema, la economía es un tema bastante complejo, pero qué bien que ya algunos sectores y particularmente Coexport comienzan a darle ese respaldo al presidente y así esperaría yo que reciba el respaldo de los diversos sectores productivos y se busquen incentivos para que estos crezcan. Es tan sencillo como que si en el mercado las ventas suben, sube la economía de la gente y ahí va a comenzar un efecto que todos vamos a comenzar a mejorar nuestros bolsillos. Entonces, es un reto bastante importante. Ojalá que el gobierno y yo estoy esperando algunas estrategias fuertes en los diferentes rubros pueda sacar adelante la economía, pero no es algo exclusivo del gobierno. Sí o sí es necesario el acompañamiento de los sectores productivos del país definitivamente. ¿Se espera también que se cojan al magistrado del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué se espera de por lo menos la elección esta de ese sector? Bueno, hay que esperar si va a cambiar el diseño del Tribunal Supremo Electoral. Yo desconozco sinceramente si hay algún perfil todavía. Creo que pueden cambiar la estructura. La conformación como tal según el artículo 208 de la Constitución tal cual está le corresponde a los tres primeros partidos políticos según las elecciones presidenciales proponer las ternas y a dos magistrados los propondrá la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si se mantiene ese tipo o si se ratifica el 248 y se hacen cambios. Personalmente creo que la institución como fue diseñado el 208 de hecho cuando la COPAS discutió la reforma constitucional la primera propuesta era que hubiera un Tribunal Supremo Electoral ciudadano que no fueran los partidos los involucrados sin embargo por los intereses y en el momento de guerra que vivíamos en el país se determinó que hubiese un tribunal con conformación política y esa es una de las cosas que ocurrieron en esos años y a estas alturas creo que el tribunal ya dio lo que tenía que dar con esa configuración es una apreciación muy particular y creo que debería de cambiar pero serán los tomadores de decisión será la asamblea la que va a verificar eso y creo que en su momento habrá que analizar qué cambios van a hacer